Sean todos bienvenidos, yo soy Sofía, este es un comunicado de nuestros hermanos del cosmos. El planeta está listo para recibirnos, ahora sabemos que ustedes también van a recibirnos con gusto, traten de no juzgarnos por anticipado, será lo mejor que les puede pasar, recibir las ayudas que con amor proporciona el Padre a través de nosotros. Todos somos hijos de Dios, uniéndonos ustedes y nosotros daremos valor a la vida. Nosotros los preyadianos y otros queremos que todos entiendan qué es estar con el yo soy activado. Les vamos a contar para que se den cuenta que es verdad lo que nos están dictando los maestros ascendidos. Estar con el yo soy activado es como andar con un hermano al lado, un hermano que te guía, tú le preguntas, él te contesta con sabiduría y es así. La presencia yo soy responde a todas las preguntas, es como un hermano que está contigo todo el tiempo. Este hermano es como tu sombra, está ahí todo el tiempo, todos lo tenemos. Ahora deja que el yo soy domine, él te va a corregir sutilmente, deja que te corrija, así vas puliendo tu ser. Si permites que tu yo soy te ayude, limpiarán el cuerpo juntos, poco a poco. Él te dirá pautas para que logres comer mejor. Te gustará tanto los cambios que estarás dando, que ahora confiarás en él, será tu consejero. Este hermano lo sabe todo, tú preguntas algo, él te responde, de forma acertada a lo que preguntes. Con amor los seres del cosmos, cumpliendo el plan de Dios para la tierra. Recibe la información Sofía. Te doy paz, me das paz. Aquí ofrecemos el libro y los comunicados, que nos envían los Maestros Ascendidos. Los hemos hecho audio, para ofrecer a todos esta información. Está en nuestra página, nos falta editar el libro. Esta información es gratis, sin embargo, se requiere que colaboren a la canalizadora, para poder disponer del libro de oro físicamente. Algunos podrían ayudarnos para la edición del libro, para hacer videos, etc. Ayudando aprenderán, se ayudarán y ayudarán a otros. Comunícate con nuestro correo electrónico. Difunda la información, para que cada vez sean más los que se liberen. Gracias a todos por vuestra ayuda. Joel, representante de las naves y Sofía tienen un grupo en WhatsApp, voluntarios en acción para la obra del Padre. Si quieres participar, escríbenos a lavidainpersonal2.com, enviándonos su número de móvil, incluyendo el código del país.